Después de ese testigo que abandonaba el hotel de Málaga con la manta liada a la cabeza, nunca mejor dicho, poco se ha sabido de sus palabras de las cuatro horas de conversación, así como del grado de parentesco que según defendían desde Sálvame, mantenía con Antonio David. No podemos olvidar tampoco que unas semanas antes otro testigo iba a aparecer en plato, y tampoco lo hizo, aunque en este caso era para demostrar la infidelidad de Omar, recién casado con Anabel Pantoja, en una discoteca. Pues bien, Belén Esteban iba a destapar ahora el escándalo de los testigos en Sálvame, parando el programa, cantándole las 40 a Kiko Hernández y encarándose incluso con el director. Y es que Belén iba a estallar ante las mentiras de su propio programa, dando la cara por Anabel, pero de manera indirecta también por Antonio David, después de que Hernández asegurase tener nuevas pruebas, diciendo, como sean, la MD pruebas del otro día, ¿dónde está el testigo? ¿dónde está el testigo de Canarias? Repetía, esta persona tiene pruebas, replicaba Kiko, y Belén sentenciaba, si tuviese pruebas ya habrían salido, que todos sabemos cómo va esto. Por su parte, Kiko iba a asegurar que en Sálvame siempre hablan, con las pruebas por delante. Kiko